Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro y no tardan en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido o estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido o estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por Guerrero y Michoacán Y ahí está el saludo para mi amigo Álvaro Rodríguez Y para toda la familia García En el aguaje en la misión Lo que sí les aseguro y no tardan en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido o estoy despierto Si estoy dormido o estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido o estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Seguro que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer A pasearla por Jalisco A pasearla por Jalisco A pasearla por Jalisco AACCAM